El que toca el tumbador se llama Noel 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 Se llama Lueve Hoy me piden como suena en tu mamá Oye, a veces quince veces no Me piden como maica la prena Se llama Lueve Hoy me piden como suena en tu mamá Hoy me piden como suena en tu mamá Hoy me piden como suena en tu mamá Se llama Dore, pero enfueja con valor Se llama Dore, no baila, no baila, no baila, no baila Se llama Dore, y mira como se llama compadre Se llama Dore, y mire como se llama compadre Se llama Dore. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!